Se abre el telón y vemos a un hombre que está en un sótano rodeado de maquetas, de maquetas de aviones, de coches, de casas, ahí haciéndose un maqueta. Acaba de terminar la última y dice, esto es lo que más me gusta en la vida. ¿Cómo se llama la película? El hobby. ¿A que no sabéis de quién son mis manos? De concha a delante.